En unos años me encontraba dando una campaña evangelística en el pueblo de Campechuela, eso pertenece a la provincia de Holguín, y llevaba una semana predicando en esta iglesia. Todos los días en la mañana impartíamos un servicio matutino de ayuno y oración, donde venían muchos hermanos y le ministrábamos también la palabra. Cuando cierta mañana estaba enseñando acerca de los milagros, estaba contando cómo el Señor multiplicaba alimentos, cómo el Señor convirtió el agua en vino, cómo el Señor hace milagros de este tipo de multiplicación de alimentos, y una hermana que estaba allí en el servicio, después nos dijo cómo ella con un corazón incrédulo dentro de sí estaba repeliendo toda la enseñanza, diciendo que ya no era tiempo de milagro, que ya no se hacía milagro, que eso era para aquella época. Pero esta hermana cuando llegó a su casa dice que su esposo trajo una cantidad grande de mazorca de maíz para cocinarlas y trajo también muchos plátanos machos verdes y lo puso todo sobre la mesa en la cocina. Y entonces esta hermana pensó y dijo los pastores tienen ahí el evangelista de Osondila, yo sé que le gusta el maíz, ya usted lo está escuchando. Y entonces dijo la hermana vamos a mandarle, vamos a mandarle para allá un poco de maíz. Ustedes saben en Cuba las dificultades que cuando aparece algo pues es una bendición para ayudar al que no tiene. Y entonces la hermana dijo, vamos a mandarle la mitad de todo este maíz a los pastores para que le hagan el evangelista y también le mandaron la mitad de todos los plátanos. Y llamando a un hijo, la hermana le dijo, fulano mira lleva todo esto allá a la casa pastorada. Y el muchacho se fue, el muchacho tomó toda la, un joven tomó toda aquella carga, la llevó a la casa pastoral, pero como a las dos o tres horas la hermana llama a su hijo y le dice, yo no creo que todavía tú no hayas ido a llevarle a los pastores lo que te dije que le llevaron. Mami, pero si yo fui apenas tú me dijiste que fuera, yo tomé todo y lo llevé. No, no me diga que lo llevaste porque la mesa está llena, igual que antes de yo mandarte para allá. Y el muchacho le decía, yo llevé todo cuando llamó a los pastores. Sí, se lo había llevado, pero dice que la mesa se había llenado de mazocas de maíz y de plátanos. Porque en la mañana ella refutó en su corazón que ya Dios no hacía milagro, que los milagros no eran para esta época. Y Dios le demostró que él sí podía multiplicar los alimentos o cualquier cosa que nos fuera necesaria. Siendo que todos alguna vez en la vida necesitamos que Dios haga un milagro en nuestro cuerpo o en la esfera material, laboral, familiar o personal. Es necesario conocer los pasos que debemos dar para poder alcanzar. Por eso en esta noche vamos a estar tomando como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo el Señor cuando él quería multiplicar en cierta ocasión ciertos alimentos? Yo le invito a que usted vaya a su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículo 13. Y si no les molestia, le voy a pedir que se pongan en pie. Porque la Biblia lo mismo se ve sentado que de pie, pero vamos a cambiar la costumbre. En Mateo capítulo 14 y versículo 13, nos dice allí la Biblia, ahora todos en reverencia, ¿ya lo encontró? Está en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí, en una barca, un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y sabiendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendícenos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Pasos para alcanzar un milagro es nuestro tema. Pasos para alcanzar un milagro. Jesús había estado predicando, Jesús había estado ministrando y ahora vemos nosotros que la tarde caía en Israel a las cuatro y media de la tarde empieza a anochecer. Ya a las cinco, cinco y media es de noche y dice que caía la tarde cuando los discípulos le dijeron al Señor el lugar es desierto y la gente ha pasado aquí el día despídala para que vayan a las aldeas a comprar de comer y entonces fue cuando Jesús les dijo no tienen necesidad de irse denle vosotros de comer ahí vemos en primer lugar el buen deseo de los discípulos los discípulos no querían que aquella multitud que dice que era de cinco mil hombres pero siempre donde hay hombres hay más mujeres que hombres y dice que no se contaban ni las mujeres ni los niños cinco mil hombres posiblemente hubiese más de diez mil personas en aquel lugar y entonces se preocupan los discípulos porque no sólo habían jóvenes sino que habían ancianos niños mujeres quizá embarazadas y los discípulos le dicen al señor despide despide la multitud para que vayan y compren alimento en las aldeas pues ya se hace de noche vemos aquí como racionalmente desde el punto de vista intelectual los discípulos piensan y entonces el señor ellos pensaron una solución material el señor le da una respuesta espiritual y el señor le dice denle ustedes de comer darle vosotros de comer si nosotros nos parásemos en este punto nada más de la escritura nos daríamos cuenta pudiésemos nosotros analizar la capacidad que Dios nos ha dado a los creyentes y a la iglesia póngase ustedes a pensar una multitud de 10 mil o 12 mil o 15 mil personas que ahora los discípulos le dicen al señor despídelo lógicamente racionalmente despídelo para que vayan a las aldeas y compren algo de comer porque ya anochece y han estado el día aquí y el señor le hasta le hace una prueba y le dice ¿por qué se van a ir? denle ustedes de comer cuando el señor le está diciendo denles ustedes de comer es porque ellos podían dar pero ¿cómo le iban a dar si no tenían alimento? hermanos a veces nosotros vivimos por debajo de las posibilidades que Dios nos ha dado a veces nosotros vivimos como mendigos en vez de vivir como príncipes hijos de un rey heredero del reino de los cielos heredero de todas las cosas porque si el señor dijo mío es el oro y mío es la plata y yo soy su hijo yo tengo la partecita pero a veces nosotros vivimos como mendigos a veces vivimos una vida por debajo del nivel el nivel que Dios nos ha dado a nosotros y mire como aún los discípulos que estaban con Jesús que veían los milagros que veían la obra del señor ahora lógicamente vienen y le dicen al señor señor les pide la multitud para que vayan a comprar alimentos sin embargo el señor le dice me imagino la mirada del señor hacia ellos pero y por qué van a ir a comprar alimentos desde ustedes de comer ellos se mirarían uno a otro que le demos nosotros de comer pero que le vamos a dar de comer tú tienes tú tienes algo que la gente de allá afuera no tiene tú tienes un poder tienes un poder que Dios te ha dado como hijo de Dios como heredero del reino Dios te ha hecho un legado te ha dado una capacidad que tú mismo no eres consciente de ella y a veces estás viviendo como aquel pobre hombre que andaba con un cartel anunciando pollo asado sopa de pollo de un restaurante pagaban como usted sabe para que con un cartel anunciara la comida del restaurante y estaba anunciando pollo asado sopa de pollo distinto manjares y la gente lo veía que se metía detrás de un tanque a sacar un pedacito de pan viejo para comérselo a veces estamos nosotros diciendo que el Señor es todopoderoso que el Señor sana que el Señor hace milagros que el Señor bendice que el Señor se encarga de nosotros y vivimos como si no lo tuvieran desarrollamos una vida pobre espiritualmente lógicamente ahí está la palabra pobre espiritualmente porque si la batería de tu auto se pone down con tu quitales metérsela en tungas en la corriente a las dos tres horas y le da la carga rápida que se lleva el carro sin poner la velocidad y todo está ahí la comunión que nosotros tengamos con Dios la comunión que tengamos con Dios en la medida que tú andas con una persona la conoces en la medida que más tú estás con una persona conoces esa persona sus sentimientos sus actitudes conoce todo lo profundo de esa persona su fe o no conoce su vocabulario conoce cómo se expresa cuáles son sus sentimientos cómo reacciona ante las personas y ante las situaciones graves difíciles de la vida cuando nosotros buscamos a Dios cuando nos acercamos a Dios conocemos a Dios y cuando conocemos a Dios sabemos que Él es bien que Él es verdadero que Él no falla y entonces nos atrevemos a creer que Él puede hacer cualquier cosa no hay cáncer no hay enfermedad no hay miseria no hay calamidad no hay problema recordamos un amigo que nos llegaba la noticia que le había salido un tumor en intestino y me acuerdo de Él porque siempre estaba oso cómprate una camioneta tajo ya que a mí no me gusta la camioneta las trocas ¿qué hago yo con una troca? pero a Él le contaba las camionetas tajo porque quería comprar una tajo y Él diciendo a Dios le salió un tumor en intestino muy mal pero tiene varios hijos y la familia dice que se fueron a una montaña a orar tres días a clamar a Dios y cuando regresaron de la montaña el médico le terminó y no tenía nada podemos decir que esa fue la montaña de la oración de la cirugía gloria al Señor gloria a Dios entonces cuando nosotros conocemos a Dios nosotros nos atrevemos a meternos con Dios a confiar en Dios y muchas veces teniendo nosotros las posibilidades vivimos como si no las tuvieran teniendo nosotros tantas promesas del Señor a veces algunos de nosotros vivimos como si no tuviéramos ninguna promesa del Señor será que no sabemos cómo usar a Dios será que no sabemos cómo alcanzar las bendiciones de Dios por eso estamos cogiendo este tema y poniendo como ejemplo al Señor cuando los discípulos racionalmente le dicen despídelo para que vayan a comer el Señor le dice desde usted de comer ¿qué le parece a usted hermana a Grisel ejemplo si a usted se le aparecen 12.000 personas a su casa a comer se arranca los perros es capaz que le diga espérenme aquí que ahorita vuelvo y hasta tal para los par ahora vamos Señor no 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 me diga nada y entonces a veces nosotros creemos que no podemos y el diablo nos hace creer que no podemos si podemos tenemos al Señor lo mismo que hizo el Señor lo podían hacer ellos y ahí vamos a esos pasos que debemos dar vemos como tenemos que tener fe y dirigirnos a Dios ante cualquier necesidad porque el justo vivirá por la fe ese es mi texto predilecto el justo vivirá por la fe la vida del justo depende de la fe que usa tú vas a vivir de acuerdo a la fe que tú uses si tú usas la fe vas a tener una vida hermosa en todos los sentidos si prescindes de la fe te vas a ver en muchas necesidades y situaciones ahora Jesús cuando le dice a los discípulos denle ustedes comer dice Señor si aquí solamente lo que tiene un muchacho son cinco pan y dos peces cinco panecillos que un niño traía y dos peces quizás peces disecados peces preparados ¿verdad? que lo llevaba para comer usted sabe que la tierra de Israel se comía mucho pescado y entonces le dice lo único que hay aquí son cinco panes y dos peces y el Señor le dijo traérmelos acá ¿le parece a ustedes que cinco pan y dos peces para doce mil personas será muy poco en las manos tuyas muy poco en las manos de Dios sola gloria al Señor no me oigas a mí nada más como el exponente que te están predicando mensajes oye la palabra de Dios como el alimento para tu vida para que lo apliques a tu vida y para que cuando te vean situaciones críticas cuando creas que no es posible que no se puede que no llega diga es verdad que yo no llego yo no puedo yo no tengo pero tú sí te digas a él te digas a él y él se encargará él se encargará de hacer lo que tú no puedes hacer pero lo que tú crees que él sí puede hacer gloria al Señor gloria a Dios por eso cuando el Señor le dice traérmelos acá que le trajeran los pan y los peces entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba que se postraran para orar recuétame esta multitud todos postrense porque vamos a orar al Padre y tomando los cinco panes y los dos peces dice levantó los ojos al cielo la necesidad se presentó pero el Señor mandó la gente a orar eso es lo primero que hay que hacer muchos lo último que hacen es orar corre gata los zapatos ven a Chero a Malanga ven a Victoria ven al otro al otro y ya cuando se agotó bueno voy a voy a orar a ver que Dios dice dice la palabra buscar primeramente el reino de Dios buscarlo primero y lo demás vendrá vendrá lo demás vendrá busca primero el reino busca primero a Dios dale el primer lugar a Dios y entonces Dios se encargará de hacer la obra dice que Jesús mandó la gente a orar y levantó los ojos al cielo quiero decirte a ti que los judíos oraban mirando a Jerusalén los islámicos donde quiera que estén en cualquier país que estén cuando van a orar miran hacia la Meca hacia Arabia Saudita que está el primer santuario de adoración de ellos oran mirando hacia la Meca los judíos miran hacia Jerusalén los islámicos hacia Arabia Saudita hacia la Meca y los cristianos miramos hacia el cielo porque de allá de donde viene nuestra bendición Jesús miró al cielo tomó los panes y los peces y mirando al cielo alzó la vista del cielo vino él del tercer cielo el Padre lo vio cada vez que Jesús en su ministerio terrenal vemos una manifestación de Dios dice que los cielos se abrieron en Mateo capítulo 3 versículo 16 vemos como los cielos se abrieron en la transfiguración vemos como los cielos se abrieron y apareció la voz de Dios cuando Cristo fue a ser entregado para ser crucificado y vemos en la vida de Jesús cada vez que había una necesidad él miraba a los cielos cuando él ascendió dice que una nube lo envolvió a la vista de todos los discípulos Hechos 1 9 y lo elevó al cielo y dice Apocalipsis 1 7 que vendrá en las nubes del cielo y todo ojo deberá y Mateo 24 lo dice también que vendrá del cielo con poder y gran gloria ¿a dónde hay que mirar? al cielo gloria al Señor gloria al Señor nosotros somos cristianos de cielos abiertos nosotros creemos que el cielo está comprometido con nosotros nosotros creemos que la palabra de Dios es fiel nosotros creemos que primero pasa el cielo y la tierra antes que Dios dejar de cumplir su palabra con nosotros por eso el primer lugar hacia donde dirijamos nuestra vista es hacia el cielo gloria a Dios gloria a Dios lleno de fe miramos al cielo el cielo responde en Mateo 6 6 el Señor dijo cuando tuviese una necesidad tráncate en tu cuarto y busca a tu Padre que ve en secreto y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público y en Mateo 7 11 dice la palabra que que Padre si su Hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide pescado le dará una serpiente mas si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre celestial dará lo que tú le pidas creelo 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 y aplícalo a tu vida y entonces tú vas a tener experiencias con el Señor vemos nosotros como es necesario sentir a través de la fe la seguridad Jesús cuando fue a levantar a Lázaro de la tumba dice que lo primero que hizo Jesús frente a la multitud que estaba allí en la tumba de Lázaro fue levantar las manos al cielo y decirle gracias te doy Padre por haberme escuchado antes de llamar a Lázaro lo primero que fue hizo fue levantar las manos al cielo elevar su oración y decir Padre gracias por haberme escuchado y cuando terminó le digo Lázaro vamos arriba que se acabó el tiempo ya de descanso gloria a Dios gloria a Dios aleluya alabado el Señor bendito Jesús que poder le ha dado Dios a los hombres que han creído en ella a la mujer a su iglesia a sus hijos que poder nos ha dado Dios alabado al Señor pero tenemos que usar no le cojas miedo al mundo no le cojas miedo a la dificultad no le cojas miedo a los problemas los problemas no son más que el vehículo para Dios mostrar que está contigo ¿cómo tú vas a saber que Dios está contigo? ¿cómo tú vas a saber que Dios te bendice? ¿cómo tú vas a saber que Dios te provee si no tiene una necesidad? cuando llegue la necesidad no mire el problema mira la oportunidad que Dios tiene para demostrar que está contigo y diga gracias Señor porque ahora voy a ver la maravilla que tú vas a hacer ahora me voy a acosar viendo como tú sanas esta enfermedad ahora me voy a acosar viendo como tú echa fuera a este demonio ahora voy a ver como tú resuelve este problemita que yo no sé cómo resolverlo pero tú sí sabes gloria al Señor no veas fantasmas donde no los hay no veas fantasmas donde no los hay deja que los fantasmas los vea Dios que es el que los puede resolver tú no veas fantasmas gloria al Señor vemos nosotros mis queridos hermanos como el Señor nos enseña que tenemos que actuar en fe verso 19 entonces mandó a la gente recortarse sobre la hierba y tomando los cinco pan y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos le entregó los panes a los discípulos él no le dijo denle ustedes de comer como ellos no estaban preparados él oró bendijo los panes se le entregó y yo me manejo que cuando le entregó los panes los cinco panes los dos peces ellos mirarían como Antonio está mirando ahora sí pero cuando dice sí que lo partió se alargó el pan aquel y partió y partió y partió y partió y partió y los peces empezaron a multiplicarse tú tienes que estar esperando el milagro en tu vida en cualquier momento hay senor en cualquier momento Dios va a hacer lo que tú estás esperando si le estás creyendo tiene que estarlo creyendo tiene que estarlo creyendo tiene que estarlo creyendo gloria al Señor gloria a Dios aleluya porque Dios premia las peces recuerde lo que le dijo el Señor en Éxodo 14, 15 y 16 a Moisés cuando el ejército del faraón estaba detrás del pueblo de Israel que había salido de Egipto y estaban frente al mar rojo y dice que el pueblo empezó a ver la columna de de polvo que levantaba el ejército del faraón corriendo para alcanzar al pueblo de Israel que se había ido porque después que lo dejó ir dijo ¿cómo yo he dejado de esta gente? vamos a ir otra vez a coger los esclavos dos millones de personas lanzó todo el ejército con más de 600 carros de guerra y entonces el pueblo fue a Moisés y le dijo ¿por qué no nos dejaste morir allá en Egipto? nos ha traído este desierto para matarnos en el desierto y Moisés era el líder Moisés veía el ejército que venía Moisés vio todo lo que Dios había hecho pero era un humano dice que Moisés levantó la mano y clamó al Señor y le dijo al Señor que mira lo que estaba pasando y se habla en el contexto del Señor el Señor le dijo ¿por qué clamas a mí? tú no tienes que clamar a mí diga al pueblo que marche sobre el mar entiende tu vara sobre el mar y el mar se va a abrir no clame a mí actúa en fe ay Señor que enseñanza tan linda gloria a Dios tú tienes que proclamar hermano tú tienes que determinar tú tienes que proferir palabra de fe palabra de solución sobre este asunto sobre este problema yo declaro que ya esto está resuelto yo declaro que esto va a cambiar yo declaro que lo que me falta va a venir con crece en abundancia para ayudar a otros yo declaro tú tienes la palabra tú tienes la palabra que le digo al Señor a Moisés usa la vara no clames a mí me tienes aburrido y oyéndote y clamando extiende la mano yo te la hago poder extiende usa el poder que te he dado úsalo gloria al Señor gloria al Dios úsalo usa el poder mi hijo de Adonis que ustedes conocieron que es médico él en años atrás se le presentó un mal despertar una lesión en la cadera en la articulación coxofemoral y sabe con un par de muletas un joven y el médico le dijo no puede el ortopédico tiene que hacer reposo porque se le necrosa toda la cabeza del enfermo y mi hijo estaba así pero mi hijo aprendió desde pequeño en el hogar usar la fe dice que fue al templo con las muletas aquellas y cuando estaba en el templo dice que dijo y que hago yo con las muletas estas aquí teniendo Dios poderoso dice que se puso en pie y le dijo señor yo creo que ya esto se acabó reprendió soltó la muleta hay que dar pasos de fe hay que dar pasos de fe la fe es activa la fe no es pasiva la fe es activa tú tienes que actuar en fe después viene el milagro fue lo que le dijo Cristo a Marta cuando le dijo quitar la piedra y Marta le dijo señor y él ya es de cuatro días que está enterrado mi hermano y Cristo le dijo Marta si crees verás la gloria de Dios la fe antecede al milagro hay que creer primero gloria al señor y cuando quitaron la piedra Jesús mandó a Lázaro que saliera porque salir Lázaro a través de la piedra era otro milagro no no quité la piedra cuando estoy mirando voy a tener que ser eh por eso hay un coro que a mí me gusta que dice un paso más un paso más de fe un paso más un paso más de fe o adelante hermanos o adelante hermanas que allá en el cielo nos espera un galardón un paso más un paso más un paso más un paso más de fe o adelante hermanos o adelante hermanas que allá en el cielo nos espera un galardón hay que dar pasos de fe pasos de fe gloria al señor y no nos podemos apocar porque recuerda el día el día mató a cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y cuatrocientos profetas de Asera ochocientos cincuenta profetas degollaron allí en el monte Carmelo y después andaba oyendo de una mujer el profeta que mató ochocientos cincuenta profetas de Baal falso idolátrico después la reina Jezabel cuando vio que le mató a los profetas dijo así me añadan Baal si mañana ahí está ahora tú le estás con uno de ellos así que creyó que Dios le dio el poder para matar ochocientos cincuenta hombres pero Dios no tenía el poder para matar a la a la circuncisa se da cuenta como a veces nosotros en las cosas grandes creemos que somos capaces pero en las pequeñas no dice la Biblia a los pequeños exactos dale atención dale atención Dios es el mismo en lo pequeño que en lo grande Él es el mismo gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor tu problema es una bobería para Dios la situación que tú tienes eso es una bobería ve a la presencia de Dios y mira para el cielo y clama al Señor Él dice clama a mí que yo te voy a responder no dice clama a mí y vamos a ver si te puedo responder no no dice clama a mí y quizás si es lunes o sábado te pueda responder clama a mí y haz una cola de todo lo que han clamado no 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 nada de eso clama a mí y yo te responderé te voy a responder ahí Señor te voy a responder te voy a responder te voy a responder te voy a responder cuando el presente hoy te voy a responder te voy a responder la Biblia dice hoy es el día de salud hoy es el día de salvación hoy es el día de bendición hoy 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 creo hoy creo hoy creo hoy Gloria al Señor Gloria a Dios La fe antes se le han hecho Creo y Dios lo va a hacer Amado al Señor Por eso Jesús Cuando tomó los panes y los peces ¿Qué cree usted que Jesús se puso A repartir los panes y los peces? No Se lo dio a un discípulo Nosotros somos el canal La iglesia es el canal de la bendición La iglesia es el canal de la bendición La iglesia es el canal de la bendición La iglesia clama al Señor Dios deposita en la iglesia Y la iglesia le da al necesitado Al perdido, al endemoniado Es la iglesia, es la iglesia Es la iglesia, no le diga a nadie Yo no puedo, yo no tengo, no Yo tengo un Dios poderoso, vamos a orar Y Él te va a resolver Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Sí, quien representa a Dios en la tierra ¿Quién es? El Espíritu Santo Aleluya El Espíritu Santo es el que representa a Dios en la tierra Amén Pero Jesús Es la cabeza, dice la Biblia Y el cuerpo Es la iglesia El cuerpo es el que hace La cabeza no hace La cabeza dirige Las manos, los pies, el cuerpo Eso es lo que hace La iglesia es la que hace Amén Amén Y la iglesia tiene que hacer Por eso Jesús Le dijo a los discípulos ¿Dale usted de comer? ¿Dale usted? ¿Resuelva usted el problema? Amén Aleluya Tenemos que saber Cómo resolver los problemas Cómo lo resuelve Jesús Yendo a Dios Mirando al cielo Orando Clamando Creyendo Usando la fe Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Nosotros somos el canal Para la bendición Gloria al Señor Tenemos que compartir con las vidas Con la multitud Y dice que cuando repartieron Todo aquel pan Entre la multitud Sobraron Doce Cestas Aleluya ¿Cuántas cestas? Doce 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 Jesús tenía doce apóstoles Bendito Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Vemos nosotros Cómo El número doce Era importante Para Dios Las doce tribus De Israel Los doce Patriarcas Y vemos que ahora Cuando hay un milagro El sello de Dios Allí están doce cestas Sobraron Amén Aleluya No me pregunte De dónde aparecieron Las cestas No sé Lo cierto es que Doce cestas Acá nada Básquet Sobraron No es casualidad Número de Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Miren hermanos Cómo Dios nos da una vida Abundante Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Para que compartan Para que compartan Con los que no tienen Para que sea bendición Para que sea bendición Como dijo Jesús Bendecir Y no maldigáis Bendecir Dios nos ha llamado A bendecir Somos el pueblo Bendito de Dios La gente linda Y preciosa De la tierra La iglesia Del Señor Estamos llamados A bendecir Estamos llamados A resolver problemas Estamos llamados A solucionar Estamos llamados A ver lo imposible Convertirse en posible Gloria a Dios Por eso Jesús Le dijo a los discípulos Darles vosotros De comer A ver Déjenle con ustedes En otras palabras Quiso decir Ustedes tienen Para dar Amén Aleluya Porque a donde voy a ir yo Pueden ir ustedes A donde voy a ir yo A papá Ustedes Pueden hacer lo mismo Amén En cualquier situación Ustedes pueden hacer Lo mismo Gloria a Dios Jesús siempre Estaba enseñándonos Jesús siempre Estaba impartiendo Enseñanza A sus discípulos No importa Cuánto necesitamos Ni cuántas Personas hayan Dios siempre De la más Pero necesaria Amén ¿Cuánto ha hablado Con el Señor? Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Te quiere poner el pie Vamos a cantar Ese colito De nuevo Un paso más Un paso más De fe Un paso más Un paso más Un paso más De fe Oh adelante hermanos Oh adelante hermanas Que allá en el cielo Nos espera Galardón Un paso más Un paso más De fe Un paso más Un paso más Un paso más De fe Oh adelante hermanos Oh adelante hermanas que allá en el cielo nos espera galardo yo quisiera que esta noche ver cuántos de ustedes necesitan un milagro en alguna área de su vida cuántos de ustedes han estado gastando posibilidades o acudiendo a otras personas pero en esta noche vamos a mirar al cielo esta noche vamos a presentarle al Señor los cinco panes y los dos peces de tu necesidad de tu problema, eso no es suficiente para ti tú necesitas la provisión de Dios, tú necesitas un milagro de Dios, tú necesitas que Dios intervenga pero vamos a usar la fe y vamos a mirar al cielo vamos a aclamar, no, no estés mirando el tamaño de tu problema no estés mirando lo riesgosa de tu enfermedad o la complicación o la cronicidad que tenga no mira al Señor que es más grande que el problema mira al Señor que es la solución del problema yo voy a pedirte que si tú tienes la fe para que Dios resuelva tu problema da un paso aquí enfrente y voy a hacer una oración voy a pedirle a Dios que te bendiga le voy a pedir a Dios que te salga ay Señor ay dice el Señor que sí me acaba de decir el Señor dile que sí que lo voy a hacer que voy a bendecir que voy a respaldar su fe gloria al Señor sí ven con fe con esa fe sencilla no mire más al problema mira al cielo mira al Señor de donde viene tu socorro porque toda buena la dádiva y dos perfectos desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni cambio ni variación todo lo bueno viene de arriba gloria al Señor y queremos que en esta noche la solución de tu problema venga también de arriba gloria a Dios yo te voy a decir una cosa solamente atrévete a creer que la situación esa tuya se va a resolver y cuando hable de esa situación habla de una situación resuelta no hable de una situación incógnita de una situación que no tiene solución no 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 pida más oración por ella ya se la va a presentar a Dios atrévete a creer a ese a mí yo estoy atando al devorador estoy atando al maligno en el nombre de Jesús estoy atando la miseria en el nombre de Jesús ato la enfermedad en el nombre de Jesús ato los problemas y situaciones en el nombre de Jesús y como guerreros de Jehová nos levantamos en el nombre de Jesús mirando al cielo de donde viene toda la vida y todo don perfecto clamando a ti al padre que dice creado que yo respondo señor para ponerle fin a esta situación para que ahora lo que era negro se ponga blanco lo que era oscuro la luz de tu rostro lo ilumine lo que estaba abajo se ponga alto señor para que las cosas cambien de color las circunstancias cambien un nuevo panorama se abra delante de tus hijos en el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos con bendiciones abundantes para este tu pueblo yo ato toda fuerza del mal en el nombre de Jesucristo y la arrependo y ordeno que ahora reciban tu pueblo tus hijos reciban salud bienestar bendición prosperidad reciban lo que necesitan en medio de un mundo convulso lleno de impiedad y de problemas la iglesia santa clama al Dios único para recibir la bendición del cielo que se le ha prometido levante las manos y alabes señor dale gracias dale gracias al señor digale gracias digale gracias digale gracias digale gracias digale gracias señor estamos creyendo que tu lo has hecho 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 todo lo has hecho gracias señor gracias le damos gracias le damos gracias le damos gracias bendito Dios te adoramos Dios un milagro Dios quiere hacer en ti un milagro Dios quiere hacer en ti en Jesucristo crees solamente y el milagro y el milagro se verá un milagro Dios quiere hacer en ti canta un milagro Dios quiere hacer en ti un milagro Dios quiere hacer en ti un milagro